3. Más que por sus goles, al pibe Valderrama, el país lo recuerda por sus pases gol. Pues el pibe acaba de realizar el más notable pase gol de toda su vida. Resulta que una fábrica de bebidas energizantes acudió ante la Superintendencia de Industria para registrar la marca Todo Bien, con la que pretendía identificar varios productos, entre ellos algunos refrescos y bebidas energizantes. Enterado, el pibe Valderrama acudió a la Superintendencia para oponerse al registro de la marca. Argumentó que la frase Todo Bien tiene una relación directa con su imagen en varias campañas publicitarias y agregó que conceder esta licencia podría significar el aprovechamiento de su nombre en la comercialización de un sinnúmero de productos. La Superindustria, después de varias consultas, decidió negar el registro de la marca Todo Bien pero no por la petición del pibe. Según la Super, la expresión Todo Bien puede considerarse un modismo o una costumbre lingüística que carece de la distintividad necesaria para ser registrado. Es decir, que Todo Bien no puede registrarse como distintivo porque es una expresión muy popular. Es como si se intentara registrar la expresión Buenas Tardes o la frase Hasta mañana que descanse. Todo bien, todo bien.